En los últimos días ha sido notable el incremento de los hechos delictivos en este municipio de San Francisco de Macorís y es que desde el inicio del año, más de cinco asaltos han sido captados por cámaras de vigilancia. Cucionamos a Ciudadanos sobre este flagelo social que trae intranquilidad al municipio y manifestaron lo siguiente. Imagínate, son tantas cosas que pasan que yo no encuentro qué decirles porque cada día va subiendo mala delincuencia. Adiós, la falta de empleo, y usted sabe que se ha ganado su pesito aquí, Sobranquistán, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces es que la gente quisiera trabajar, pero no lo deja trabajar. Acá ha llegado un hombre muy sordo. Bueno, a mi conocimiento yo creo que cada día más, incrementa más, la delincuencia sube más. ¿Por qué tú crees que sube más? Se ven más atracos, todo. Para mí no ha bajado. Para mí la delincuencia se mantiene igualita, actualmente como está, porque tú andas con miedo. Ayer yo vi en la televisión el caso de una joven, óyeme, que la atracaron, la golpearon. Y eso para mí me causa indignación, porque yo no sé cómo dice el general de la plaza, que la delincuencia está controlada. Que se metan los bajos de la espínola, de los jardines, de Vita el Valle, para que vean si la delincuencia ha bajado. Porque yo digo, bueno, para ellos sí, ellos tienen toda la seguridad del mundo. La violencia es otro factor negativo que se suma a la situación actual que vive la sociedad, así lo refirió el maestro Roberto Marte. La situación de la violencia, de la inseguridad ciudadana, es un problema nacional. Cuando se dan las globalizaciones en el mundo, la gente cree que solo se globaliza lo positivo, pero también lo negativo se globaliza. Y la violencia insostenible, sobre todo la violencia intrafamiliar, esa violencia social que tú tienes que manejarla desde varios puntos de vista. En los bajos, pero también la violencia que se da arriba, que no se ve, que es la que provoca que esos bajos se comporten de esa manera. Y le quieren tirar la culpa, siempre al de abajo, como se dice. Pero creo que el Estado debe haber una decisión de Estado que diseñe un plan para ver cómo va a enfrentar esa realidad. Y tocar los componentes, porque la violencia no está al margen de la situación económica y social de los países. Y la República Dominicana no se merece eso, y menos esta sociedad franco-matorizada, donde nosotros podemos incluso aportar lo que podamos, iniciar un proceso de formación que es lento, pero para que la sociedad vaya asimilando lo que le corresponde, cuál es su rol, que debe desempeñar cada uno en ella. NTN, Giovanni Paulini